El pasado viernes 17 de abril, a partir de las 18 horas, en las instalaciones del Instituto Nuestra Señora del Rosario, se realizó la inauguración de la cancha de uso múltiple, cuya acción fue una gestión del Consejo Estudiantil liderada por Chulady Vivanco. Hoy estamos frente a una obra, fruto de la acción solidaria de una lista interminable de colaboradores, expresó Sor Clara Inés Pardo, directora del Instituto Nuestra Señora del Rosario. Esta noche estamos frente a una obra que es fruto de la acción solidaria de una lista interminable de colaboradores como son, entre otros, la señora alcaldesa, primera autoridad de nuestro cantón y quien con responsabilidad y cariño siempre estuvo dispuesta a extender su mano y a reconfortarnos en nuestra tarea con su presencia. Y nunca faltaron sus palabras de estímulo para con nuestra obra educativa. Gracias a su colaboración, se pudo contar con el material pétreo, maquinaria, mano de obra de sus colaboradores inmediatos en la administración municipal. Tenemos la certeza que como persona que conoce nuestra realidad, siempre estará dispuesta a continuar extendiendo su mano. Chulady Vivanco, presidenta del Consejo Estudiantil, extendió sus agradecimientos para la primera autoridad del cantón por el apoyo brindado. A nombre de mi persona, de la juventud rosarista, agradezco de todo corazón a la señora Yanet del Cisne Guerrero que firmamos el convenio para la aprobación y construcción de la cancha. Aprovecho la oportunidad para exteriorizar mi sentimiento de gratitud a la alcaldesa, representado en una placa, con toda mi gratitud para usted. Aquí empecé mis estudios primarios y terminé mis estudios secundarios. ¿Cómo no ayudar a que se cristalice estos sueños que hoy son una realidad? Expresó emocionada la primera autoridad del cantón, Yanet Guerrero Luz Uriaga. El día de hoy, que tengo la oportunidad de hacer la inauguración de un escenario deportivo para este mi colegio. Aquí, en la Escuela Parroquial Catamayo anteriormente, inicié mis estudios de primaria y culminé mis estudios en este hermoso colegio. ¿Cómo no poder colaborar y ayudar a que se cristalice este sueño a mis maestros, con quienes compartimos momentos muy hermosos? En esta institución me formé, gracias a los maestros, a mis compañeros, a Sor Clarita, que también conoció mi juventud, cómo me formé. Y más bien me siento emocionada en esta noche que Dios, que el pueblo de Catamayo me dio la oportunidad de representarlos, de estar al frente del gran municipal del cantón Catamayo y mi compromiso y el compromiso de los compañeros concejales de seguir continuando con el apoyo a toda la juventud. Considero que es importante que las instituciones, en este caso el GAT municipal, trabajen coordinadamente con las diferentes instituciones educativas. Así mismo felicitarle a la presidenta del Consejo Estudiantil, decirle que siga adelante con esa misma fortaleza, con esa misma dedicación y que sea ejemplo a seguir de todos los jóvenes, que cuando su juventud se pone una meta, lo puede conseguir. Luego, el reverendo Fausto Lalangui, parroco del Cantón, hizo la bendición de la cancha y a continuación se desarrolló el programa deportivo planificado por la institución.